En las últimas horas un juez ordenó frenar las viviendas de interés prioritario que se construirían en barrios de estratos altos de Bogotá. El alcalde Gustavo Petro ve la decisión como un golpe a la justicia y a la construcción. La decisión en primera instancia, de la cual no ha sido notificado oficialmente el distrito, para el alcalde mayor es un golpe a la democracia. Es un golpe contra la justicia, un golpe contra el derecho en sí mismo, un golpe contra la constitución, que pregona es lo contrario. La pregona es la acción afirmativa a favor de las poblaciones vulneradas. Petro ve la decisión de frenar la construcción de viviendas de interés prioritario en zonas de estratos altos como una presión política y un prejuicio. Y un juez simplemente presionado por un político de cambio radical decide que entonces es pecado, que es contra el orden jurídico el que una víctima viva en un barrio rico. Yo creo que eso se llama apartheid social. Y acudirá a instancias legales para revocarla. El distrito, mientras yo sea alcalde, desplegará todas las acciones de respuesta de tipo judicial para que una sentencia de este tipo, que solo es similar a la de los blancos en Sudáfrica, eso se llama apartheid, no pueda subsistir en el ordenamiento jurídico colombiano. El alcalde recordó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había derogado una medida cautelar que frenaba el proyecto y cuando se dieron cuenta fueron a este fallo de fondo.